Los reconocidos fueron Carlos Despradel, premio Ciencias Sociales y Jurídicas en la categoría Economía, la Pastoral Social, Cáritas y Medio Ambiente, Ciencias Naturales y de la Salud en la categoría Ecología, el arquitecto Horacio Marrancini en la rama Artes, categoría Arquitectura y la periodista Mariana de Tolentino, premio Fundación Corripio de Comunicación en la categoría Periodismo Cultural. Además fue premiada por la familia Corripio la Fundación Salesiana Don Bosco. Reciban pues, galardonados, nuestras felicitaciones, nuestra imperecedera admiración y nuestro deseo de que sigan siendo ejemplo para nuestra sociedad, ávida de faros que nos guíen, que su trabajo y sus ideas se han tomado por generaciones, presentes y futuras de inconformes, que al igual que ustedes entiendan que podemos mejorar la realidad. La Fundación Corripio agradece de todo corazón la magnífica labor realizada por los miembros del jurado en cada categoría, quienes hicieron posible la elección de las mejores propuestas. Desde el año 2007 la Fundación Corripio realiza esta premiación donde reconoce los aportes a la sociedad de personalidades y entidades ligadas al arte y la cultura. En nombre de los galardonados habló la crítica de arte Mariana de Tolentino, quien agradeció la distinción. Deseo abrir este breve discurso con un inmenso agradecimiento, inmenso sí, pues es la suma de cinco agradecimientos, inmenso también porque se lo dedicamos a la Fundación Corripio excepcional y ejemplar. Las personalidades y fundaciones galardonadas esta noche recibieron un diploma, una estatuilla y una dotación económica de un millón de pesos. José Luis García, Informativos de Leantillas. Disperación, la pre tea Mariana de Tolentino, la pre de la reunión de las leforas, Typerna Mujillников, el punto número 6 al hellozo, buscando el punto número 9 al enocien de los costos. La preciosa es el punto número 10.